Los peores utensilios de cocina y recipientes de almacenamiento que se esconden en tu cocina y que debes desechar inmediatamente. Te preguntarás, ¿por qué quiero que tires utensilios de cocina que están en perfecto estado? Y desde luego, no es para crear más residuos ni malgastar dinero. Sin embargo, hay objetos en tu cocina que probablemente uses a diario y que están envenenando a ti y a tu familia. Estos se conocen como disruptores letales. Existen numerosos disruptores letales acechando en tu cocina en este momento. Estos contienen, en su mayoría, compuestos llamados disruptores endocrinos, a veces denominados miméticos de estrógeno o disruptores hormonales. Se encuentran comúnmente en casi todos los plásticos. A menudo olvidamos que los plásticos son un invento relativamente reciente. Los plásticos no existían hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora son tan omnipresentes que están en todas partes. Sabemos que la gran mayoría de los plásticos contienen sustancias químicas que alteran los estrógenos. Y los disruptores de estrógenos hacen exactamente lo que su nombre indica y imitan a las hormonas de maneras increíblemente perjudiciales para el desarrollo de nuestros hijos, para nuestro propio desarrollo y para nuestro cerebro. Debemos eliminarlos de nuestras vidas porque, francamente, nos están alterando. Uno de los primeros grandes infractores son las sartenes antiadherentes. No todas las sartenes antiadherentes son perjudiciales, pero la mayoría de los primeros utensilios de cocina antiadherentes estaban hechos con teflón. El teflón es PTFE y es un disruptor endocrino conocido. Asegúrate de no comprar nunca utensilios de cocina antiadherentes que mencionen teflón. Todavía se pueden ver en los estantes de las tiendas. Así que evítalos. Las alternativas son los utensilios de cocina antiadherentes de cerámica. A veces se los llama utensilios de cocina de diamante o de cerámica. En general, estos no utilizan estos compuestos de PTFE. Sin embargo, no deberías sentirte seguro al usar utensilios de metal con estos utensilios de cocina. Verás anuncios en la televisión que dicen que estos utensilios de cocina son seguros para el metal. No lo creas. En un momento te explicaré qué utensilios debes usar. Por otro lado, las cacerolas de aluminio, a menos que estén revestidas de cerámica, también debes desecharlas. El aluminio en sí mismo es tóxico para nuestro cerebro. El papel de aluminio, deshazte de él. Nunca debes revestir una bandeja para hornear con papel de aluminio. El calor hace que el aluminio penetre en los alimentos que comemos. Ahora bien, ¿se puede utilizar el aluminio como cubierta cuando se cocina un asado o algo similar, como un trozo de salmón? Sí, siempre que no entre en contacto directo con el papel de aluminio. Utiliza papel de pergamino. El papel de pergamino solía ser la forma en que todos horneábamos y cubríamos los alimentos, y es muy fácil encontrarlo de nuevo. Deshágase del aluminio. ¿Qué hay de los utensilios de cocina de acero inoxidable? Los utensilios de acero inoxidable son excelentes. Sí, es cierto que pueden ser difíciles de limpiar si no tomas algunas precauciones, como añadir aceite de oliva a la sartén. Y de todos modos deberías estar añadiendo aceite de oliva a tu sartén, porque recuerda que el único propósito de la comida es llevar aceite de oliva a tu boca. Recipientes de almacenamiento de plástico. Una de las cosas que nos perjudicó fueron las fiestas de venta de recipientes plásticos. Poco sabíamos que estos recipientes de plástico filtran disruptores endocrinos en nuestra comida. Ahora hay muchos recipientes de vidrio que puedes usar para almacenar alimentos. Puedes tener toda una despensa llena de recipientes de vidrio. Las bolsas de plástico contienen estos disruptores endocrinos. En lugar de bolsas de plástico, usa bolsas de papel. Ahora hay muchas bolsas de papel para el almuerzo disponibles en tiendas. Antes, llevábamos bolsas de papel a la escuela y nuestros sándwiches estaban envueltos en papel encerado. Todavía puedes encontrar papel encerado y es una excelente manera de envolver las cosas. El papel de carnicero está fácilmente disponible ahora. Necesitamos volver a las cosas que usábamos hace 70 años y que funcionaban perfectamente. Si debes usar bolsas o recipientes de plástico, por favor, compra solo plástico libre de BPA y BPS. Ya no es suficiente con que sea libre de BPA. El BPA es un disruptor endocrino conocido, pero sus sustitutos, como el BPS, parecen ser igual de perjudiciales. Y, obviamente, no compres agua en recipientes de plástico. No compres nada en recipientes de plástico. Estas cosas contaminan tu comida con disruptores endocrinos. Ahora, deshazte de tu sartén de hierro fundido a menos que esté revestida de cerámica. ¿Por qué? El hierro no se envejece. Y lo último que quieres es hierro adicional en tu cuerpo. Hay muchos pacientes que usan felizmente su sartén de hierro fundido bien curada y tienen niveles elevados de hierro en la sangre cuando se les examina. Y se quedan sorprendidos. Lo primero que se les recomienda es que tiren su sartén de hierro fundido. Y, sorprendentemente, sus niveles de hierro bajan a la normalidad en la siguiente revisión. El hierro no se envejece. Y lo último que quieres hacer es introducir hierro adicional. Lo mismo ocurre con el cobre. Las sartenes de cobre, aunque son preciosas, filtran cobre en los alimentos que estás comiendo. El cobre debe estar muy cuidadosamente equilibrado en nuestro cuerpo con el zinc. Por lo tanto, las personas que usan sartenes de cobre o tienen tuberías de cobre en casas antiguas corren el riesgo de sufrir toxicidad por cobre. Es algo fácil de evitar. Por favor, cuelga tus sartenes de cobre en la pared y admíralas, pero por favor, no cocines con ellas. ¿Qué hay de los utensilios? Los utensilios de madera son una buena opción. Afortunadamente, la madera no puede atravesar los revestimientos de las sartenes de cerámica. Algunos de estos revestimientos de plástico sí pueden ser dañados por el metal. Si vas a usar metal, busca el acero inoxidable. Lo último que quieres usar son utensilios de plástico. Ese plástico, particularmente si estás cocinando con él, se filtrará en la comida y terminarás comiendo disruptores endocrinos, lo cual te aseguro que no quieres hacer. Es importante mencionar que la exposición prolongada a estos disruptores endocrinos no solo altera nuestro sistema hormonal, sino que también puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Algunos estudios han sugerido una posible relación entre la exposición a ciertos productos químicos presentes en plásticos y utensilios de cocina y un mayor riesgo de cánceres hormonodependientes, como el de mama y próstata. Aunque se necesita más investigación para establecer una relación causal definitiva, es prudente minimizar nuestra exposición a estos compuestos potencialmente dañinos. Finalmente, y esto es algo de lo que todos deberíamos ser conscientes, a todos nos encanta la comodidad. Y no hay nada más fácil que llegar a casa del trabajo, parar en una tienda y comprar algunas verduras para ensalada prelavadas y empaquetadas. Es decir, ¿qué podría ser mejor? Ya ha sido lavado para ti. Ha sido lavado dos veces. Pero es importante hacer un experimento. Compra un paquete de verduras prelavadas y empaquetadas y guárdalas en el refrigerador. Después de unas tres semanas, esos paquetes se verán tan prístinos como el día que los compraste. Si el moho y los hongos y otras cosas que quieren comer tu comida no comen tu comida incluso después de tres semanas, entonces, ¿por qué querrías poner esa comida en tu boca? Porque estas cosas han sido tratadas con productos químicos que no tienen que mostrarse en la etiqueta, que alteran el microbioma que está en estos vegetales en primer lugar. Y no quieres productos químicos que alteren el microbioma al tragar estas cosas. Además, vienen en recipientes de plástico. ¿Cuál es la opción? Compra tus alimentos enteros. Compra la lechuga entera. Compra el brócoli entero. Llévalos a casa. Te tomará un segundo cortar esa cabeza de lechuga. Échala en una centrifugadora de ensaladas. Y empecemos a pensar realmente en lo que significa la comodidad. Puede ser muy conveniente recoger estas bolsas de plástico. Pero la forma en que han hecho que estos alimentos sean estables en los estantes, francamente, es preocupante. Y debería preocuparte a ti también. La comodidad no vale la pena si daña tu microbioma intestinal, si te perjudica con disruptores endocrinos. No queremos ser alterados, así que consigue un par de centrifugadoras de ensaladas y diviértete. Aunque no lo creas, algunos de los mejores ingredientes y nutrientes de los cítricos están realmente en la pulpa blanca. Esa es la parte que normalmente pelamos y tiramos.